Os voy a enseñar cuáles son los mejores playstyle para que podáis comprar jugadores con estos playstyle y mejoréis vuestra plantilla o al menos prioricéis los jugadores que tienen estos playstyle que son nada más y nada menos que los rasgos como pasados al siguiente nivel. Os aconsejo que echéis un vistazo a cada uno de todos estos playstyle y os hagáis una idea más o menos de cómo funcionan. Os voy a traer los 6 o 7 playstyle que mejor son para atacante, medio centro, defensa, etc. Así tú vas a chequear cuáles son los más baratos y si te cambian el equipo los vas a meter que te los voy a enseñar ahora mismo. Vamos a comenzar con mi playstyle favorito. Lo que os voy a enseñar son los playstyle doraditos, ¿vale? Porque estos están pasados ya a siguiente nivel como te digo. Hay muchos playstyle plateados por así decir, como estáis viendo Messi tiene 6 playstyle plateados y uno doradito y como te digo lo que buscamos es que tenga el doradito que nosotros creemos conveniente para nuestros jugadores. El de regate hábil, el de tactical es mi favorito y como estáis viendo te pone ahí una breve descripción de qué es cada playstyle que como te repito míratelos todos porque cada uno es diferente y la verdad que mola mucho esta mecánica nueva. El regate hábil, el tactical, para mí mi favorito como te digo hace que tengas el balón muy pegadito al pie. Lo tiene Messi y lo tienen todas estas cartas de aquí para que echéis un vistazo más o menos cuáles son los jugadores que podéis comprar. Aquí lo tenéis. Sé que algunos son muy caros, la gran mayoría los tienen los iconos, pero por ejemplo te puedes comprar un Musiala, te lo puedes comprar con una de viña, Mostoboy también lo tiene, Cole, Messi, Bonmaty. Y bueno, tactical, tanto el dorado que es una pasada como el plateado la verdad que funciona muy bien para cualquier jugador de ataque. Ahora pasamos a otro de mis favoritos como es el de paso rápido, el del cohetito, que esto hace que los jugadores corran como un demonio. Deciros que cuando se os habilita el tema del playstyle, cuando estás dentro del juego y te sale la medalla del playstyle, a veces pega un tirón el juego. Yo te recomiendo que quites lo de esta activación visual porque te va a ir mejor el juego, porque hay veces que se activa uno o dos playstyle muy rápido y el juego se te laguea bastante. Yo lo he quitado, a mí me encanta ver cómo se activa porque parece que estoy jugando a un juego de mecánicas y tal nuevo, pero creo que es mejor quitarlo para optimizarte el gameplay del partido, ¿vale? Entonces, este del cohete lo tiene gente muy rápida, lo tiene en este caso Diaby y te voy a enseñar algunos jugadores muy baratos que te recomiendo con este playstyle de paso rápido. Estos jugadores son los que tienen el playstyle doradito, repito, hay mucha gente que lo tiene plateado y pues, en fin, va muy bien, pero doradito obviamente mejor. He probado a Cascarino y no tiene nada que envidiarle Diaby o Rodman, Cascarino creo que es suficientemente buena, Rodman creo que sí que es mejor, obviamente Vinicius, Mbappé y todos los iconos son mejores, pero con Cascarino que vale menos de 10.000 monedas, te hace la función francesa, Ligue 1 femenina y es una de las cartas que te recomiendo baratas que tienen este playstyle. Vamos con el playstyle de primer toque, First Toad. Esto, pues como estáis viendo aquí, comete errores mínimos al recibir el balón y es capaz de pasar a regatear mucho más rápido con un mayor control. Esto realmente me he comprado a Luis Hernández, por ejemplo, que es uno de los que lo tiene, lo tiene dorado y lo he notado menos que en Kundananji que lo tiene plateado. Es decir, ser tía ahora mismo es lo más meta, se nota más aún las cosas buenas que tienen los jugadores, por lo tanto, yo aún más te diría de priorizar las jugadoras por delante de los jugadores. Entonces, triste pero cierto, al final hay que elegir lo más meta para poder competir o al menos estas primeras semanas para poder recibir mejores recompensas. Así que si te tengo que recomendar algo, como te digo, busca tías que tengan playstyle de First Toad si es que te gusta, aunque no es un playstyle que lo priorice yo, prefiero Tactical, por ejemplo. Pero el de First Toad a Kundananji sí que se lo he notado, pero a Luis Hernández, por ejemplo, no. Estos son todos los jugadores que tienen el playstyle doradito, el playstyle plus y cartas como Ryan Mares es de los maparatos, tienes a Thiago, tienes, como te digo, a Luis Hernández, tienes a Littmannen también o Verbatov, entre otros. Este playstyle plus de implacable hace que el jugador esté con toda la fucking estamina a tope, ¿vale? Por ejemplo, Bellingham es el que lo tiene. Yo he probado Bellingham oro, no me quiero imaginar un Bellingham Eve o cualquier Bellingham, Totti o Tots, que nos vayan sacando durante el año. Es una cartaza muy, muy top. Lo he probado y se nota mogollón. Es decir, es una carta que no se cansa y sí, es uno de los que tus MCs, si lo tiene, lo vas a notar muchísimo. Estos son los jugadores que lo tienen plus. Como estás viendo, lo tiene Varela. Lo tiene Gueyoro, esta es la que no me salía su nombre. Lo tiene Bellingham, Petit, Tevez. Esto obviamente funciona mejor para jugadores en el centro del campo, que están para arriba y para abajo, con ataque equilibrado. Pero bueno, ya estáis viendo que Tevez, por ejemplo, es delantero. Cafu y Zanetti son defensas. Así que bueno, lo tenga quien lo tenga. La verdad que creo que sí es un buen playstyle. Otro playstyle de ataque es este zapatazo. Esto es lo del tiro con L1-R1, que te hace como el zarpazo, que se hace zoom la cámara y te hace ¡pum! Petardazo increíble. Pues este playstyle es el que tiene Rashford, entre otros. Ahora te enseño cuáles más. Y bueno, simplemente lo que hace es chutar el zapatazo mucho más rápido. Y la verdad que es increíble. O sea, tú piensa que estás chutando más rápido con una mecánica que está chetada. Y por lo tanto, este playstyle también creo que es bastante determinante. Y lo tiene en cartas, como ya te he dicho, Rashford. Lo tiene en cartas como Cristiano Ronaldo. Lo tiene también Forlan. En el centro del campo, Sidor, Balak o Lampard, entre otros. Pero bueno, tienes a Keywell, tienes por ahí a Roberto Carlos, obvio, ¿no? Tienes a Ham, cartas bastante muy, muy, muy caras. Entonces, más o menos el más barato podemos decir que quizás Cristiano, si lo usas de MCO, te puede servir de fuera del área. Pero bueno, aquí tenéis un ejemplo de que, bueno, está chetado. Ahora vamos con el playstyle del que todos hablan. Con calidad, rematador. El playstyle de Finish Shot. Es el tiro de calidad de fuera del área, de dentro del área, de donde tires. Ejecuta los tiros de calidad mucho más rápidos, con un efecto máximo y una precisión increíble. O sea, este sí que también, digamos, que el que lo tenga, que lo tiene este Son. Ahora te enseño también que lo tiene Griezmann. Son cartas que se revalorizan muchísimo porque lo están recomendando todos los pros y con razón. Porque dicen que es totalmente determinante y este sí te va a dar partidos porque esas típicas paradas que te hacen los porteros, pues bueno, si tienen este playstyle, no te lo hacen. Y como estáis viendo, la tienen cartas como, por ejemplo, Mohamed Salah. Lo tiene Heumilson y Griezmann, que ya te lo he dicho. Obviamente, Elif de Salah y de Son. Lo tiene por ahí Dinatale. Al Jarabe, pero la puta es que tiene 3 de skills, lamentablemente. Aquí, obviamente, también contaría la definición o el tiro que tenga el jugador. Es decir, el playstyle solamente no te va a dar un 99 de tiro, ¿vale? O sea, haceros una idea que los playstyle es como si te sumasen en stats 4, 5, 6 puntos de regate, de tiro, de definición, etcétera. Hacerlo, la visual esa, ¿vale? Para que os hagáis una idea, pero va mucho más allá, obviamente. Y cartas como Karim Benzema, Raúl o la propia Morgan de MCO, que encima tiene 89 de tiro, pues obviamente todo suma. Para los defensas hay dos playstyle que son el de infranqueable, como por ejemplo este Koundé. Este es el de hockey, ¿vale? Es el como que defensivamente con el L2 mantenido mueves mejor al jugador. Es decir, como que se mueve mejor para defender, básicamente, en cuanto a mantener la compostura y robarte los balones. Se ha aumentado la velocidad máxima de bregar corriendo y se ha mejorado en gran medida la velocidad de transición de bregar a sprintar. Es decir, se gira mejor y te defiende mejor corriendo hacia detrás, vamos a decir. Para mí este es mi favorito de los defensas. He probado el de la barrera de Araujo, no se nota tanto porque a lo mejor cartas como por ejemplo Rüdiger también son gorditos y hacen barrera, no hace falta que tenga el playstyle. Obviamente todo suma, pero no es algo que se note en exceso. Sin embargo, este de hockey, de infranqueable, sí. Y este playstyle lo tiene Koundé y no te creas que hay muchas defensas más. O sea, está Lawrence por ahí, que es lateral derecho. Está por ahí Hendricks del fútbol femenino. Pero como estás viendo, este playstyle es bastante exclusivo ahora mismo de Koundé. Obviamente en un futuro nos irán metiendo muchas más cartas que tengan estos playstyle. Pero a día de hoy, si quieres este playstyle, Koundé es el rey. Este es el playstyle de la rata. Lo siento, alguien tenía que deciroslo. El playstyle de cabezazo potente. No tengo que explicarte nada. O sea, puro remate de cabeza centrito al cuadrado que funciona de locos este año. No sé si va mejor con el L2 apuntando al cuadrado y te va directo al cabezón. Pero bueno, cartas como este Lewandowski. Obviamente, Lewandowski if. Cartas también como por ejemplo Mario Gómez. Aquí me esperaba que hubiese más cartas. Por ejemplo, Haaland tranquilamente me cabría aquí. Tienes a Morientes, tienes a Drogba, tienes a Gullit, tienes a Kluivert, a Crespo, Kerr. Que obviamente esto todo suma si eres más alto y obviamente más gordito para poder meterle la cabeza a un Van Dijk, a un Varane o a cartas bastante tochas como un Araujo o un Rudiger. Así que bueno, playstyle que yo no utilizo, ni he probado ni me gusta este estilo de jugadores. Pero bueno, el que sepa utilizarlo la verdad que va a dar mucho asco. Y por último, defensivamente, anticipación. El del mapache. Se ha aumentado mucho más la probabilidad de éxito en entradas normales. Es decir, que te roba la pelota y no sale por ahí rebotada. Como pasa muchas veces que le falta contundencia. Yo no se lo he notado en exceso, sinceramente. Es decir, si me tengo que quedar con un playstyle, prefiero el de Koundé. Pero obviamente todo suma. Y si lo tiene, de puta madre. O si tiene este más, el de hockey plateado, muchísimo mejor. De momento no están tan chetados. Creo que sí necesitamos defensas más chetadas. Porque ahora mismo atacar es muy fácil o defender es muy difícil. Así que el playstyle del mapache. Lo tenemos por aquí con Varane. Lo tenemos por ahí con Mappy León. Está Lely King. Tenéis a Ricardo Carballo, Kompany, Blanc, Ferdinand, entre otros. Pero como te digo, es un playstyle que lo tiene más gente en defensa. No como el de Koundé, que solo lo tiene prácticamente él. Pero bueno, si tuviese que elegir uno, obviamente hockey. Y después iría este del mapache, de implacable, creo que es. Así que estos son mis playstyle favoritos. Estos son los que yo he probado y os puedo llegar a recomendar. Seguramente los parchen, los cambien, los cheten uno, bajen otros. Para que el juego vaya cambiando de meta. Pero si podéis priorizar con todo lo que os acabo de enseñar. Cartas para tu equipo que en ataque tengan los playstyle que te he dicho. Y en defensa tengan los playstyle que te he dicho. Vas a mejorar tu equipo. Y como te digo, hay gente muy barata. Que te puedes meter en un equipo más o menos starter de unas 100.000 monedas. Si quieres que te traiga un equipo con todos estos playstyle más o menos baratito. Déjame abajo un comentario con un más uno. Y sabré que estás interesado en el vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!